Hola mis amigos de Vivi Digital TV, hoy los saludo desde Florencia en el departamento del Caquetá donde seguimos conectando al país. Por ejemplo hoy anunciamos que próximamente los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes, Morelia y Valparaíso, en varios de sus corregimientos van a tener próximamente señal de telefonía celular. Pero también vinimos no solamente a poner en marcha siete zonas wifi, sino a comprometernos con cinco más y hacerle seguimiento a nuestra red de alta velocidad que acaba de pasar por Solano Caquetá vía nada más y nada menos que al Amazonas. Eso va a significar mejor calidad y mucho mejores servicios y precios. Por eso la conectividad hace parte de la economía digital. Tener hoy más de seis mil kioscos Vivi Digital funcionando, más de ochocientos puntos Vivi Digital funcionando, pero adicionalmente más de setecientas zonas wifi funcionando nos permiten que los ciudadanos entren a los negocios que les van a permitir mejor competitividad y mejor oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad y veamos este capítulo que está todo, todo, logrado para ver cómo hemos avanzado en conectividad. Recuerden que desde Vintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.